Ey! WG Si no es Dami Ya que si quieres Me envidia porque los míos en buena merca Marca la diferencia Los de ustedes da vergüenza En decadencia Saludos a mi audiencia En Colombia y Chile Aquí seguimos firmes Anda por y dile Si viene por México se lo chingan Y si pasa por Colombia Respeté carichimba Y aquí todos con un fucking porro green Ni han coleado huevo ni agua esta shit es la chimba Ando bien fumado de temprano Me puse unos gallos por eso ando en marihuana Muchos se la saben de este lado Una borrita en tango con un blon en la mano Ando bien fumado de temprano Me puse unos gallos por eso ando en marihuana Muchos se la saben de este lado Una borrita en tango con un blon en la mano Fumado Yeah! Estamos bien fumados Es el body Estamos bien fumados amentos Enouvados equipment En layers Engajadas En 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 Entre En ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!